Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi Antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mi Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quieran Que la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo Que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy la vi pasar Y me di cuenta Sin querer se apoderaron de mi Antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mi Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y yo pensé que no existían en mi Y yo pensé que no existían en mi